En la clínica Dávila recibió el tratamiento exacto que tenía que recibir. Fue el apoyo más grande que tuvimos porque andábamos nulos, pues no sabíamos qué hacer. Al principio cuesta asumir esto porque fue de la noche a la mañana esta enfermedad. Fue terrible porque fue de un día para otro que salieron a jugar a la pelota con el papá y él llegó encurvado. No teníamos un diagnóstico real de él. Así que ahí empezamos a ver, a movernos para allá, para acá. El caso de Maximiliano cuando lo conocimos estaba con un compromiso realmente severo de toda su musculatura axial. No tenía visión frontal, no podía realizar sus actividades de la diaria, no podía ir al colegio. De ahí nosotros fuimos a la clínica Dávila. En clínica Dávila planteamos la posibilidad de la estimulación cerebral profunda. Y ya hace unos meses pudimos, él gracias a su familia y la colaboración de mucha gente, poder acceder a esta terapia. Llegamos a las manos de ellos y nos dieron la esperanza que sí se podía salir. Yo en clínica Dávila tenía la super soberanía, con esfuerzo, con ánimo. Y ahora gracias a Dios puedo salir con mis amigos, abrazar a mi mamá. En clínica Dávila contamos con un equipo de profesionales en el área de neurocirugía, capaces de resolver las más diversas patologías cerebrales. Clínica Dávila, la buena salud para todos.